Esto lo vamos a disfrutar todos a continuación, se viene un partidazo, nos ponemos las pilas, movió el Barça. Ojo Caristo, la pelota de cabeza afuera. El arquero y la defensa dicen, ojalá que de cabeza le siga pegando así. Entra el jugador y quizá tenga una. El referí que está cobrando falta del Barcelona es tiro libre. Para romper el gol que se viene. Y tendremos señoras y señores, tiro de esquina, el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Un disparo muy lejano. Un disparo larguísimo que no presenta problema alguno. Yo no sé qué capacidad puede llegar a tener este jugador para que no se tanta confianza. Qué gran jugada que acaba de abrirse, dijo Buquet. Ve el disparo. Se viene el tiro de esquina para el Barcelona. Corner al corazón del área. Hay falta, pero el árbitro dice adelante y continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Buen disparo. Ya viene la pelota. Ya no vale, no vale, no vale, no vale. Offside. Barcelona va a realizar una modificación. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Oh, Bomella! Está para pegarle. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Sigue con la pelota. Está y le pega. Ha pesado mucho la presión en la definición. En este caso lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. ¡Oh, Bomellán! Transport. Buena pelota larga. La va a dominarse. Va a directo el arco. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Parecía el gol que destrababa todo por esto. Terminará así. Esta noche va a soñar con lo que falló. Gran centro. Ha sido una cajada magnífica. ¿Cómo tapó esa pelota desde tan cerca? Y se termina el final del partido sin que se saque en ventaja alguna. Igual a dos.